Las matriculaciones de vehículos registrados por las compañías de renting en el primer semestre del año han caído un 12,6% respecto al pasado ejercicio, una caída inferior a la del mercado global que lleva a este sector a ganar peso en las matriculaciones totales que sube hasta una cuota del 25,9%. El segmento de vehículos que más representación tiene en renting es el de derivados y furgonetas, donde el sector copa el 33,8% del mercado frente al 29,9% a junio de 2021. El diésel sigue siendo la apuesta más decidida por las compañías que han matriculado más de 44.000 unidades con este tipo de propulsores, lo que supone que algo más de uno de cada tres nuevos coches de renting es diésel. Sin duda, para largas distancias sigue siendo la opción más eficiente. Y después del diésel como opción preferida, los modelos de gasolina ocupan el segundo puesto en nuevas matriculaciones, con cerca de 40.000 unidades, seguido de las diferentes tecnologías híbridas que llegan a las 30.000 unidades. El eléctrico puro sigue avanzando, pero lo hace muy lentamente y apenas se han matriculado para renting 2.700 unidades, un 2,2% sobre el total.